Tardamos un poco en acomodarnos, pero ya que pasó el momento, chingüengüenchón allá en el Pleno del Congreso, porque ya se discutió el regreso de la ley, están con nosotros varios de los periodistas que también se convirtieron en activistas en este caso, como Vera Espinosa, de la revista Proceso, Raimundo Sandoval, que es académico y activista en materia de derechos humanos también, Carlos García, de La Jornada, y Paco Picón, de Contrapunto News. Muchas gracias. Bueno, hay que festejar, hay que preocuparnos por lo que viene, es apenas algo justo, pero tú que eres la más ponderada de todos, ¿cómo ves lo que pasó aquí en el Congreso de Guanajuato? Entonces voy a tener que cuidar mucho lo que... no decir todo lo que estoy pensando, creo que hay que ocuparnos, hay que seguirnos ocupando, porque lo que hoy pasó es una señal en dos sentidos, hay una reconsideración obligada, pero hay una reconsideración que no quiere reconocer finalmente que esto fue motivado por una presión de los periodistas y de las personas defensoras de derechos humanos fundamentalmente. Qué pena, yo coincido con Coco Bernal, quien estuvo aquí en este espacio hace un rato, en este afán como de meritar la presencia y la voz de los periodistas y de las personas defensoras. Pero bueno, la verdad es que yo no estoy una persona rencorosa y no me cargo esos costales, quien se los quiera cargar, pues que lo haga, pero creo que nos tenemos que ocupar y aunque no nos dieron la palabra y no plantearon otra vez los espalios abiertos para la participación, por supuesto que vamos a estar ahí. ¿Por qué? Porque una vez más tenemos que decirlo, lo que necesitamos es una gran ley, la mejor ley y estos diputados nos cuestan a todos los juanohuatenses mucho dinero y nos representan a todos los juanohuatenses y en esa condición nos tienen que responder con la mejor legislación a todos los juanohuatenses. Nadie les exige que sean especialistas, pero pueden ilustrarse con opiniones externas también. La mecánica de los foros, Raimundo, tú estuviste prácticamente en todos, llevaste minutos de todos. Nuestra mente maestra. Exactamente. Bueno, es parte de tu formación, los periodistas somos más desordenados y no viste de todas maneras reflejadas las propuestas que hiciste. No. A ver, perdón. No, definitivamente no. Sí, pero para sentir que estoy hablando de la micrófona. Definitivamente no se reflejó lo que estuvimos trabajando. Desde el principio fue muy clara la insistencia en que la metodología no era la adecuada para recuperar nuestras observaciones. Hace tres años, Artículo 19 hizo un posicionamiento con la anterior legislatura y ahora lo hace con esta legislatura y no hubo un espacio para discutir esos argumentos ni el primer posicionamiento que hace Artículo 19 hace tres años también pasa de largo por los diputados y en esta ocasión juega un papel importante porque demuestra, confirma lo que habíamos estado señalando en términos de la ausencia de un mecanismo de protección de algunas cuestiones riesgosas que aparecen en la iniciativa de ley y señala que el principio de máxima participación tiene que ir al fondo del asunto, tiene que ser efectivo. No puede ser una simulación como había sido hasta antes. Un foro donde los diputados escuchan, un panel donde los expertos nos citan en los trabajos que hemos estado haciendo durante tiempo antes y una mesa de trabajo donde repiten solamente vamos a tomar en cuenta las observaciones y vamos a incorporarlas a las iniciativas cuando las iniciativas eran incompatibles entre sí. Creo que tenemos que retomar la tarea. Es fundamental, ya que hay puntos específicos para trabajar, hay que retomar el posicionamiento de Artículo 19, hay también una observación de un exconsejero del mecanismo federal. Creo que la agenda temática y de contenidos ya está dada. Es fundamental que lo retomemos y también tengo que reconocerlo, yo desde fuera he visto también la propia evolución del movimiento de periodistas. Hace tres años no teníamos estas discusiones, esta labor de convocatoria, 100 periodistas protestan en contra de este tipo de iniciativas sin consulta o sin una efectiva participación. Y estamos en un buen momento, me parece, también en términos organizativos y de movimiento para generar propuestas y es insostenible que se sigan haciendo estas propuestas sin consulta y que simulen una acción que supuestamente es de avanzada. Tú escuchas los discursos en el Pleno y eran prácticamente triunfalistas. Quienes iban a hablar sobre la ley ya tenían preparado un discurso como si la ley fuera realmente progresista cuando en realidad terminan rechazando, votando en contra de la iniciativa y reconociendo que hay mucho que trabajar todavía. Pero aparte han surgido nuevos temas y esto está evolucionando muy rápido. Hace tres años cuando empezó este debate ni siquiera nos planteábamos el tema de que hubiera una posibilidad, era algo que habíamos normalizado, que la publicidad gubernamental pudiera ser gastada de forma discrecional y tuviera peso específico sobre la línea de los medios y tuviera peso específico sobre las decisiones laborales de los medios sobre la vida laboral de los propios periodistas. Paco y Carlos, bueno, cualquiera de los dos. Gracias por la invitación. En efecto, el caso de nuestra compañera Coco Bernal dibujó a la perfección ese asunto de la represión y la censura a través del tema de la pauta de publicidad institucional o de los gobiernos. Entonces, me parece que esta ley y la discusión que se dio en Guanajuato junto con la discusión que se estaba dando a nivel nacional y a lo poco o mucho que nos hemos internado en el tema algunos medios de comunicación, pues me parece que es una ventana importantísima para poner esto sobre la mesa, ya lo veníamos diciendo en algunas ocasiones. Yo veo muy difícil que pueda entrar a regularse el tema de la publicidad en el plazo inmediato, pero me parece que es importante que ya se ponga este tema sobre la mesa y que se tome en cuenta como una especie también de agresión para los periodistas utilizando precisamente el tema de la pauta publicitaria. Me parece que es un punto fundamental con relación a ese tema y nada más englobando una parte a lo que preguntaba si valdría la pena festejar o no, me parece que era el camino adecuado, a mí en lo particular me preocupó lo que vi hoy con los diputados tanto del PAN como del PRD porque ni idea tenían con relación al tema de una de las organizaciones que podían haberles dado luz desde el principio si las consultan que es concretamente artículo 19. Yo le preguntaba al diputado Guillermo Aguirre sobre precisamente la postura que tenían con relación a Valga Rodones a la postura del artículo 19 y me habló acerca del artículo 19 de la Constitución por ejemplo o Isidro Basaldúa que prácticamente mencionó que no conocía este tema en fin con el tema de la publicidad y esta pauta me parece que es importante que se abre y que se discuta el tema ya está sobre la mesa ahora pues hay que empujar como ya lo hicimos ahora para que se nos tome en cuenta en ese sentido Carlos la censura ¿cómo ves? Bueno antes de entrar al tema de la censura y esas agresiones sí quiero resaltar algo que es muy importante desde mi punto de vista además de solicitar la aprobación de la ley de protección a periodistas y defensores de derechos humanos hicimos una serie de propuestas alternas que no tienen digamos un impacto en la ley pero sí son complementarias para la cuestión de la libertad de expresión una de ellas fue que se abrogara la ley de imprenta porque criminalizaba la libertad de expresión una fue precisamente crear el delito de atentado a la libertad de expresión porque vimos el caso de Carla Silva fue simplemente por los delitos de lesiones robo y amenazas y no se liga a su labor periodística y la otra era la abrogación del delito de difamación me parece que hemos avanzado en esos temas primero bueno porque ya se abrogó la ley de imprenta y fue una petición que hicimos desde hace tres años segundo porque ya hay una iniciativa que se presentó hace un par de semanas para derogar el delito de difamación y tercera porque hoy se presenta el tipo penal de atentado a la libertad de expresión que desde mi punto de vista se tendría que hacer algunas adecuaciones unas modificaciones está un poco limitado pero bueno ya está presentado y es como digamos la base para decir ¿sabes qué? nos parece que debe contener esto me parece que la penalidad debe ser tal etcétera ya podemos debatir en base a un documento que ya está presentado ¿Puedo invitar a discutir esa iniciativa? ¿Verdad? ¿Esta particular que menciona Carlos la reforma al código penal? no se dice nos vamos a invitar nos vamos a invitar en cuanto sea posible vamos a formalizar esta solicitud nos vamos a invitar estamos invitados nos estamos invitando personas defensoras y periodistas y bueno si lo que hoy pasó tiene que ver fundamentalmente con que no fuimos escuchados a cabalidad y nuestras observaciones y propuestas no fueron atendidas a cabalidad pues por supuesto que lo que tiene que seguir es que eso pase ¿no? y la otra es algo que se señaló mucho desde desde esos tres años de trabajo cuando decíamos a ver si no confían en las propuestas de los periodistas si creen que no tenemos el perfil la capacidad la especialización por favor consulten a las organizaciones que lo tienen consulten a los especialistas que lo tienen les pedimos que se fueran a lo más elevado de las organizaciones de los especialistas de los conocedores de los investigadores de los académicos en materia de derechos humanos y bueno no conocían hoy el diputado Basal Dúa que es un promovente un iniciante no conocían la organización del artículo 19 bueno eso retrata el interés que tuvieron en atender esta petición si esto hubiera pasado pues creo que estaríamos en otro nivel así que que queremos apuntarnos y poder empujar hacia ese rumbo ojalá de verdad esperamos que esa sea parte de la agenda que estén contemplando ahora los diputados y creo que además de eso hay que decirlo el resultado también refleja por ejemplo en este pronunciamiento que firmamos que se redactó ayer en unos minutos y que hoy vamos a entregar con la firma de 146 compañeros defensoras de derechos humanos periodistas logrados en una desvelada que refleja bueno que si bien hay medios y hay periodistas y hay defensores que tenemos nuestras agendas que tenemos nuestras líneas editoriales que tenemos nuestros espacios nuestros intereses como quieran llamarlo como quieran llamarlo los diputados y las diputadas tan diversos como son cada uno de los 36 diputados y diputadas esto eso obedece a un interés superior y obedece a una causa común remundo no sé si tú quieras resumir un poco todo esto y cerrar yo quisiera decir cuáles son los siguientes pasos desde mi punto de vista uno incorporar a las organizaciones de derechos humanos particularmente de los derechos humanos de las mujeres que han estado participando en los foros pero que hace falta que tomen un papel también relevante en el proceso dos discutir temas centrales de las definiciones que están ahí planteadas lo que artículo 19 señala sobre la definición de colaborador periodístico y que la Suprema Corte de Justicia ha sido inconsistente pero que en este caso plantea no debemos incluir la figura de colaborador que es un tema que ahí está presente también tercero el tema del registro que ha sido observado también por desproporcionado por artículo 19 pero también ha sido un tema de discusión en el propio gremio creo que vale la pena también hacer esa gestión yo quisiera aprovechar para hacer una invitación y decir que este nivel que hemos alcanzado de discusión tiene que mantenerse también en lo interno yo he pedido a artículo 19 que esta semana tengamos una videoconferencia ya sea para abundar sobre sus planteamientos de las observaciones o para establecer como hemos hecho desde el principio cuál es el estándar internacional de la protección integral de las personas defensoras de derechos humanos y los periodistas no olvidemos que la ley es de protección y la idea es hacer recuperar lo que las 10 iniciativas las 10 leyes ya aprobadas a nivel estatal incorporan y retomar ese estándar lo que está pensado para esta semana es tener una comunicación desde ahora hago extensiva la invitación para que sea también un espacio de discusión y que lo que derivemos de esa discusión lo entreguemos también como un aporte de contenido al Congreso y lo último como quinto punto es seguir el procedimiento que marque el Congreso además de lo que consideremos como movimiento yo creo que hemos sido muy respetuosos de los procedimientos que la metodología del Congreso planteó pero también hemos hecho más cosas hemos ido mucho más allá de eso me parece que el enredo que decidió hoy el Congreso para regresar la iniciativa a comisiones fue la verdad vergonzoso no pudieron quitar el punto del orden del día no hicieron un trabajo previo se esperaron hasta el último momento votaron en contra de una iniciativa propia me parece que da cuenta de la poca disposición para el diálogo del Congreso pero que es fundamental seguir sus pautas y si la pauta es regresarlo a comisiones y trabajarlo en términos técnicos hagámoslo y ahora ellos saben que tienen que hacerlo con un grupo extendido de periodistas el esquema de cláusula de conciencia yo me puse a investigar porque realmente es cláusula de conciencia en el periodismo y veo que su concepto es más laboral es algo que garantiza que alguien que maneje ese instrumento reciba una indemnización en términos laborales completa por haber acudido a la cláusula de conciencia no tiene otra consecuencia y hoy la ley la dejaba en el aire absolutamente incluso en un último artículo establecía que no podía tener efectos en otro tipo de litigios o sea laborales la vulneraba a sí misma la dejábamos como anunciado sí creo que nos tenemos que poner a estudiar también y Raimundo participación de otras universidades porque tampoco las vemos ausentes y hay escuelas de periodismo muchas ya la agenda nacional que ha involucrado ha creado una plataforma hay una petición del ejecutivo federal el gobernador tiene también ya compromisos asumidos con otros gobernadores es decir la agenda nacional y el involucramiento de otros actores tiene que ser abierto o sea tiene que haber participación de diferentes actores y nuestra agenda es la ley pero los arreglos institucionales que la acompañan nuestra agenda es la libertad de expresión pero también la regulación de los contratos de publicidad nuestra agenda es local pero también es nacional es decir hace falta tener una perspectiva abierta e ir planteando temas desde una mirada también integral incluso una de las cosas que se propusieron fue que en este consejo unidad para el mecanismo de protección se incluyera a universidades y se incluyera la universidad de Guanajuato como instancia pública pues referente y obligada nos parece para participar Muy bien Jóvenes algo que se les queda en el tintero Carlitos te veo con ganas Quiero presentar el asunto del delito de atentado a la libertad de expresión me parece que también sería conveniente que que esta iniciativa tengamos la opinión de algunos abogados especialistas que podamos también la opinión de artículo 19 para ver si hay que agregarle quitarle algo a ese a ese artículo porque me parece también que tendría que haber un tipo de agravante es decir si a un periodista es asesinado por razón de su labor pues tendría que haber un agravante porque ahorita como leí el artículo bueno señala que son dos años de prisión a quien lesione o cause un daño psicológico entonces me parece que podemos ir un poco más allá esperemos que no pasara que es lo más grave la pérdida de una vida y el tema si es por querella o por oficio es por querella lo mencionan ahí por querella pero habría que discutir es lo de menos finalmente si hay que poner la querella la ponemos incluso la misma iniciativa de ley de protección a periodistas hay una parte donde dice que incluso el propio consejo tendrá que poner las denuncias correspondientes lo que pasa es que si el estado tutela la libertad de expresión como tutela la vida por ejemplo podría ser de oficio si lo asumen si se dan cuenta a través de los medios de comunicación o de una denuncia en redes pero creo que ese no es el fondo si es de oficio o es de querella el fondo es ver la redacción y los impactos que pueda tener en otros delitos muy bien yo nada más al final yo creo que si hay que festejar esto es un paso importante de alguna manera se tumbó algo que es simple y sencillamente pues vulnerable el trabajo de los periodistas en Guanajuato pero no es para bajar la guardia hay mucho trabajo por hacer y quiero reconocer pues a todos los compañeros de diferentes medios que están unidos en esto que tenemos una excelente segunda oportunidad para nutrirlo para hacer una excelente ley como lo dijo Ambero me parece que está todo puesto para poder hacer una ley de vanguardia y bueno pues el hecho es que estamos aquí varios vigilantes de que esta situación se dé así y que ojalá esto llegue finalmente pues a un buen puerto muchas gracias yo sé que tú buscas pretextos para festejar pero bueno este es muy válido estamos viendo la foto que se tomó en el pleno el día de hoy no sé si estábamos acá transmitiendo por Alex Ramblas y no aparecimos pero ya es viral hay que compartirla mucho ¿no? sí, sí porque hay algunos diputados que quieren hablar con nosotros y desde el principio dijimos que estaban los micrófonos abiertos también ¿no es un grupúsculo? ¿no alcanza a ser un grupúsculo? el de los diputados son 36 y es muy respetable es más el de los periodistas pero bueno una pausa gracias 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 gracias